Bueno, y en este momento las invitaciones, en especial para este viernes 18, para que vayan al teatro a ver a la mujer justa con Graciela Dufault. No se lo pierdan, una obra de teatro imperdible para todas las mujeres, así que para todo nuestro género en especial, esta cita con el teatro y con Gabriela Dufault. Y también las quiero invitar para que se vayan preparando para que la próxima semana, el 24 y el 25, vamos a tener el honor de tener en nuestra ciudad a Gabriela Arias Uriuro, una invitada muy especial que va a estar dando su testimonio de vida, esta mujer que tuvo la experiencia de que su ex marido le raptara a sus hijos y se los llevara a vivir a Jordania, una persona con un capital invalorable, así que para todas aquellas mujeres que quieran estar presentes, recuerden que el 24 y el 25 vamos a tener el placer de contar con la presencia de Gabriela Arias Uriuro en nuestra ciudad. Y bueno, y para ustedes como siempre, el agradecimiento por estar siempre, por avisarnos, por comentarnos de todos aquellos eventos que se van realizando en nuestra ciudad y por hacernos partícipes de cada uno de ellos. Les aviso que ya la próxima semana también tendremos, si Dios quiere, nuestra próxima edición de la revista En Contacto, y como siempre el agradecimiento más que especial para todos ustedes, para todos nuestros amigos del Face y para vos también que estás ahí detrás de la pantalla alentándonos a seguir, a crecer y a ser. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes en otro programa más de Marisa Kazán TV. Muchas gracias por haber compartido este espacio. Este programa ha sido galardonado con el premio Planeta Nuevo Milenio 2013. ¿Auspiciaron este programa? Disfruta tus fotos, impacto visual. Viva el sofá es fábrica. L'Etoile Escuela Agencia de Modelos New Life Gimnasio María Holguín 1324 Carlos Garro Travels Turismo Internacional y Nacional ADE Asociación Dirigentes de Empresas de Río Cuarto Café Codó de Roberto Codó Sobremonte 3.115 AGEC, Asociación Gremial Empleados de Comercio de Río Cuarto AGEC, Asociación Gremial Empleados de Comercio de Río Cuarto